Perina Carcelen, la fama sirve para hacer cosas buenas a veces, ¿no? Sí, sí, eso es algo bueno, poder utilizar justamente la llegada que puedo tener a la gente y todo para transmitir un mensaje importante en este caso, ¿no? Que es ese mensaje que tiene la campaña Salvemos Vidas. ¿Y tienes datos sobre cuánto afecta a cuántas personas? Aproximadamente 4.500 mujeres al año y fallecen como 6 mujeres diariamente por este cáncer. Las cifras se han ido reduciendo, lo cual indica que las campañas están causando el efecto deseado y que la gente toma cierta conciencia, pero todavía hay muchos lugares donde las mujeres no tienen la costumbre y realmente es tan sencillo ir una vez al año al ginecólogo, a hacer tu papá Nicolau, que en compensación a lo que genera, o sea, salvar una vida, realmente es importante, ¿no? Para nosotros, para nuestras familias, para la gente que nos quieren. La primera vez que hice algo en televisión como actriz, que de hecho ya había hecho cosas como modelo y qué sé yo, fue en Así es la vida, perdón, que un amigo mío que es guionista me pasó la voz para ser un pequeño personaje y yo sin querer mucho ahí, pues, coqueteé, coqueteé con la actuación. Y después de eso, vino este boom de la reina de las carreteras, o sea, digamos, no digo que no hayas estado, pero como que recupero, te da más presencia en todo caso, esta serie, ¿no? Te pone ahí otra vez a que los hurracos y los machismógrafos te sigan. Sí, claro, de hecho creo que ha sido la ventana más grande y por ende la exposición también más grande en todo sentido. A mí me gusta la privacidad, pero también, o sea, no me gusta que factores externos me limiten, ¿no? Como te digo, yo voy a hacer lo que a mí me sale a hacer. Y en ese sentido no creo que el hecho de que una persona pública pueda ser un factor tan importante para decidir estar con alguien o no, en todo caso no debería serlo, ¿no? Hay otras cosas más importantes. ¿Qué manda ahí? Hay otras cosas más importantes para que uno escoja a alguien, ¿no? Por supuesto, hay un montón de cosas. Entonces no necesariamente el hecho de que sea público va a ser algo. ¿Qué le diste a Roberto? Esas cosas no se dicen. No, puede decirle a las chicas que he entrevistado, que han salido con él, les he preguntado y nunca ninguna me ha dado una respuesta validera. Yo he dado ya en algún momento. Igual es un tema del que yo prefiero en este momento no hablar mucho, ¿no? En todo caso, solamente tengo cosas bonitas para decir de él. Hola, ¿cómo están chicos de acá de la web de Perú21? Yo soy Perina Carcelén y en esta oportunidad vengo a invitarlos a que participen de esta campaña Salvemos Vía. Sobre todo a ustedes, las mujercitas, para que se haga su despistaje, su papanicolaba anual y así poder evitar que más mujeres mueran a causa de este cáncer. Vengan este 26 de marzo, que es este martes, al Parque de las Aguas para así una gran concentración por la lucha contra la enfermedad, el cáncer de Coyote. Así que los espero este martes en el Parque de las Aguas. Salvemos en el Parque de los Ángeles 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 en el Parque de los Ángeles. Gracias por ver el video.